Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor ¿Y cuántos son libres? Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Sí, 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 pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Sí, 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 pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Gózate y alégrate Porque Él te ha hecho libre Gózate y alégrate Envención, en la cruz del campario Tú eres libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía En tu presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Sí, 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 pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Libre, 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 libre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!